La confederación hidrográfica del Ebro dio permiso para la construcción de una captación de aguas aquí, que es donde me encuentro yo ahora mismo. Aquí se hizo esta presa. Vemos la rejilla de la presa, que es por donde se capta el agua cuando hay suficiente caudal. Y el río aguas abajo. Ahora mismo estamos con un caudal escasísimo. Por lo tanto, todo el caudal que lleva el río se desvía a este paso de peces que vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que circula por la escala de peces aumentando la que circula por la presa y por las rejillas que posteriormente irá a la minicentral hidroeléctrica. El dueño de esta concesión debería mantener ese paso absolutamente limpio. Yo lo he limpiado ya en varias veces, pero claro, a él le interesa que esté cerrado para maximizar sus beneficios empresariales. No deja de ser sorprendente como en un sitio de tal belleza y de un valor ecológico tan alto, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha tenido la poca sensibilidad de permitir una actuación de este calibre. Uno de los cometidos de dicha confederación es la preservación de zonas de gran valor natural. Y bueno, vemos que aquí, desgraciadamente, no ha sido así. Gracias. 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 Gracias.